Estas son las famosas escaleras centrales de Paris. Aquí es donde estaba una vez el medallón que tenía a la princesa Diana y Dodie Alphaget, que yo me acuerde, pero no sé en cuál planta está. Aquí estoy entrando a la quinta planta, que es el Shoeheaven. ¿Qué les parece? Vamos al Shoeheaven. Bueno, es muy grande, es toda la planta, así que vamos a verlo. Bueno, no es toda la planta, pero es gran parte de la planta. Empezamos por Chanel. Estos son los zapatos de la temporada de Chanel. Estas como botas transparentes. Esto es nuevo para Chanel, nunca había visto una plataforma así, pero si las tiene todo el mundo, ¿por qué no Chanel? 3.650 pounds. Voy a ver cuál es el precio de este zapato que está tan de moda. 1.380. ¿Y la bota? Wow. Bueno, yo les digo que yo no me pondría ni loca esto. I'm sorry. Es 2.690. 2.700 pounds. Por las botas del momento. Así se ven con los outfits. Sandals en jean. Hermosas. 1.430 pounds. Miren esto, por favor. 1.860. Yo creo que los precios de los zapatos de Chanel son una cosa ridícula. Pero bueno, hay unos que son muy bonitos. Miren, por ejemplo, combinar tus dad sandals con tu bolsito. Cute, ¿verdad? Esto es un zapato huya. Balerinas clásicas. ¿A cuánto están las balerinas? 740. Yo me acuerdo de mis primeras balerinas de Chanel, que son estas. Me costaron como 500 algo en el Ucambon en París. Están en 720. Yo las volvería a comprar. Me duraron un montón, la verdad. Cada brand tiene sus zapatos. Pero bueno, ya Luffy y Tom vimos demasiado en París. Vamos a ver otras marcas. Jimmy Shoe. Bueno, obviamente esto es como una introducción, porque tienen muchísimos más. Yo quiero buscar a Mina Moadi, porque obviamente como es una marca, británica, quiero ver. Tengo mucho tiempo que no compro lobo tan mucho. Pero es que llevo a tener 11 pares y ya no pude más con ellos. Y pues ya saben que no son unos zapatos cómodos. A Mina's en Blin Blin, este está hermoso. Lo que pasa es que a mí me da miedo comprar a Mina, porque ya saben que ellos, lamentablemente, han tenido muchos problemas de calidad. Pero, miren este, por ejemplo. Creo que se los mostré en Selfridges. Miren los zapatos de ático. Están en 30% de descuerto. Algunos. How pretty. Aquasurras, beautiful. Son unas joyas, los zapatos de Aquasurras. Me parecen una belleza. Miren esto, por favor. Estos zapatos de Givenchy me parecen un sueño. Me encantan. 800 pounds. Hay alguna promoción. Wow, si no hubiese gastado tanto en París ya, hubiese comprado esto. A lo mejor así. Los amo. 7, 3, 5. La verdad, el shoe heaven son media planta de zapatos y zapatos y zapatos. Sofía Webster, que es otra marca londinense de aquí de Londres. Jambito Rossi. Tiene 20% también. Miren, ahorita si gastas 800, tienes 20% de descuento, lo cual no está mal. Porque son 160 pounds menos. Interesante. Ok, llegamos a lo que yo quería llegar, Amina. Wow. Aquí hay de todo. ¿Cuáles son los que me gustan? Estos, con esa punta. Estos también me parecen lindísimos. Precio. 7, 8, 5. Pero en verdad yo quiero empezar con unos Aminas que... Ay. Quiero empezar con unos Aminas que no me sienta yo mal. Pagando. Así que vamos a ver. Pero ya saben, en Harrods está el paraíso de Amina. ¡Gracias! Vamos a entrar a otra marca Que es Londinense Y es Manolo Blanick Tienen como una suite Para ellos Está súper buena esta promoción De 20% menos Ok Carrie Bradshaw shoes En todos los Tacones Estos son hermosos Amo todos los colores Así Bye bye Manolo Heaven Ya saben esto es Manolo Blanick En Harrods Más british imposible Bueno Vámonos del shoe heaven Con los Mac and Mac Y lo hermosos que son Esto es Valentino Vlogs Número Número Umero Número Número Chau ¡Suscríbete al canal! Pues ya está aquí el café y la tartelita de El Café Prada. Muy lindo, de verdad. Gracias a todos. Ahora estamos en el famoso gift shop de Harrods. Miren esta en conmemoración de la coronación. Es cute, pero son 35 pounds una taza. Bueno, las tazas regulares cuestan 16. No está tan tan mal. Todos estos son regalitos para llevar. How cute. I love it. Y son súper livianas. Miren toda la papelería, por favor. Qué belleza. No, 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 no. Esta tienda es del más allá. De verdad que yo nunca he visto una selección así. Por ejemplo, en Saks o en Neymar Marcus. ¿Quieres llevar tus recuerdos de Navidad? ¡Gracias!